Hola amigos de Trailline Review desde el stand de la esportiva en esta feria Outdoor 2017, viendo probablemente la gran novedad de la casa italiana para el 2018, las tengo aquí, las de la esportiva única, aquí las tenéis en colores masculinos y aquí en colores femeninos, una revolucionaria zapatilla en todos los conceptos, tanto en diseño como podéis ver aquí como en materiales, como en construcción y es que es la primera zapatilla que se ha construido íntegramente en europa, se ha diseñado en la casa italiana y además se ha construido en europa, bueno os la voy a empezar a enseñar, 325 gramos de peso, 8 milímetros de drop para estas única, una zapatilla destinada sobre todo a la media y larga distancia sobre cualquier tipo de terreno, zapatilla, vamos a empezar con la suela, una zapatilla como veis con un taco muy poco marcado y el friction blanco, va a ser ahora este friction blanco el que va a pasar a ser el más, con más adherencia dentro de la casa italiana, por lo tanto aquí buen material, eso sí, menos durable que otros tipos de friction, porque estamos buscando sobre todo performance, fijaos en la media suela, dos especies de tacos para dar estabilidad, un compuesto algo más más duro, pero sobre todo la gran novedad de estas única son la media suela, una media suela que se llama infinito o infinito vale, con dos os al final, es un poliuretano recubierto de una especie de película que lo que hace es dar más durabilidad, infinita de hecho durabilidad y un compuesto súper súper blando con un retorno de energía realmente muy muy grande, yo he tenido la oportunidad de ponérmelas por aquí y dar un paseíto como siempre hago y la verdad es que da una sensación de mucha amortiguación, también deciros que la zona de medio pie hacia atrás buena sujeción, de hecho es una zapatilla como os digo 325 gramos de peso que da para mucho y la zona de adelante como estáis viendo una zona ya más despejada, más elástica, donde notamos el pie completamente libre y fijaos aquí también con protección, con sellados para acabar de dar también ese punto ahí de sujeción y protección. Fijaos el sistema del asado, también otra de las novedades con el shock line, con esta especie de sistema calcetín, fijaos que tampoco lleva plantilla la zapatilla y el sistema de atado aquí lo podéis ver muy parecido al de Mutant con esto cuando realmente cuando nosotros tensamos es donde estamos haciendo ejerciendo realmente la sujeción de nuestro pie en esta zapatilla con este chasis lateral que lo que hace es acabar de abrazarnos nuestro pie como veis ahora estoy ya exagerando lo y dejando la zona delantera más libre para correr estas medias largas distancias sobre cualquier tipo de terreno con la agarrabilidad vale con el grip de este friction en versión blanca bueno pues completamente diseño nuevo material nuevo en media suela con el infinito friction nuevo un sistema sujeción nuevo todo nuevo vamos a ver qué tal van a ir sobre el terreno nosotros como siempre deseando probarlas y cosa que haremos en nuestra página web trailrainreview.com mientras os animo a seguirnos en nuestras redes sociales nuestro canal youtube y si lo habéis hecho ya suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima